hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les vamos a estar enseñando cómo conectar o cómo jugar una partida lan en minecraft pocket edition vamos a proceder a buscar la aplicación en cada uno de nuestros dispositivos en este caso como ven en pantalla tenemos la shield tablet k1 del lado derecho y la nvidia shield tv 2017 del lado izquierdo vamos a esperar que cada uno de estos juegos carguen y vamos a explicarle exactamente cuál es el proceso que debemos realizar para conectar una partida lan como pueden ver acá en la parte de la cinta de cada uno tienes la opción de conectar tu cuenta después live esto no es necesario para jugar una partida lan vamos a entrar a la parte que dar y vamos a crear una partida común y corriente vamos a crear un mundo mundo nuevo tienes que bajar acá y seleccionar la parte de dispositivos externos para poder crear un mundo esto es muy importante ya que si no hacen esto no van a poder crear un mundo les va a dar un error van para acá seleccionan crear mundo van a ver que las opciones está acá por lo menos yo voy a colocar el modo supervivencia y en la parte de multijugador tienen que activar esta parte de partida multijugador y modo de partida lan también que está del lado derecho y van a crear el mundo tal cual colocan las opciones de modo del modo de preferencia que ustedes quieran y le van a crear ya medida en lo que esté creando ya la otra persona que esté conectada en la misma red le va a aparecer de forma inmediata el mundo ya creado bueno ya ha creado no les va a aparecer el mundo que ya se está creando y se puede conectar inmediatamente ya en lo que la persona que creó el mundo esté dentro por lo menos este caso que es la envidia shield tv que va a entrar al mundo de la que se está creando en la envidia shield tablet va a poder acceder tranquilamente sin ningún problema como pueden ver ya acá del lado de la shield tv entró vamos a movernos y como pueden ver ya las dos personas están en el mismo mundo como les acabo de mencionar tiene que estar conectado de la misma red o sea de la misma red de internet para poder ver él el mundo creado de la persona que está creando el servidor valga la redundancia y bueno ya a partir de acá para los que conocen el juego ya tienen que empezar a hacer a craftear todo lo que necesitan para crear su mundo o para vivir la aventura que vayan a vivir en este juego bueno por ahora los vamos a dejar con un breve gameplay de cómo pudimos interactuar entre la shield android tv y la shield tablet k1 cabe resaltar que este procedimiento también sirve para cualquier dispositivo android y también podemos jugar desde un dispositivo envidia shield hacia un smartphone con android o viceversa cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios recuerden dejar su buen like y bueno será hasta una próxima oportunidad el 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!